Bueno, también hablamos de las capturas y la reducción de las organizaciones criminales más grandes del país, exactamente una, el Clan del Golfo. En las últimas horas fue capturado alias Pepe, quien llevaba 11 años atemorizando a los habitantes del departamento de Bolívar, y era por demás uno de los cabecillas principales de la organización criminal. Tras la captura de alias Pepe o alias Reinel, quien era uno de los cabecillas principales del Clan del Golfo, la organización criminal más grande del país, el presidente Iván Duque afirmó que cada día esta estructura se va debilitando y acabando. Con la captura de Jorge León, alias Pepe o Reinel, cabecilla de la subestructura Luis Alfonso Echevarría del Clan del Golfo, se pone fin a una trayectoria criminal de más de 11 años en el departamento de Bolívar. Un nuevo resultado de nuestra lucha contra la delincuencia. En Buenaventura también fueron capturados dos hombres y neutralizados dos personas más, quienes son miembros del Clan del Golfo y operaban en la zona pacífica del país. En lo corrido de este año, la Fuerza Pública ha realizado más de 350 capturas del Clan del Golfo y las autoridades seguirán tras la pista de los cabecillas y miembros de esta organización criminal, que aumentó sus acciones criminales luego de la extradición de alias Otoniel. ¡Suscríbete al canal!